Bueno, realmente se estaba con el ingeniero Paul Carrasco cuando era prefecto, estábamos algunos proyectos, luego después ya tomó la rienda del doctor Iaco, pero él prácticamente duró muy poco en la prefectura, todo quedó stand-by. Hablando de algunas comunidades fueron atendidas por la prefectura, también hubo la apertura de ayuda a ciertos canales de riego, pero lamentablemente con la salida y la entrada del nuevo prefecto, todo quedó prácticamente como se dice, se caducó y con esto de la pandemia así se remató todo, porque hoy tendrían que volver a comenzar de nuevo las gestiones ante el nuevo prefecto de la SUEI. Todas las comunidades tenemos nuestros sistemas de riego, y eso hemos dicho, tenemos que los directorios de cada uno de los sistemas de riego, tratar de unirse e ir a la prefectura para solicitar la atención prioritaria, porque con el canal de riego podemos hacer muchas cosas en cuanto a lo que es producción, y esperemos hoy ya que pase la pandemia para poder reunirnos, organizarnos y hacerles una visita a la prefecta para programar nuevamente, porque eso sería volver a comenzar de nuevo. Están abandonados por el momento, como digo licenciado, no podemos aventurar también a caer en el contagio, entonces más bien yo lo que aspiro es que el nuevo gobierno ya tome en serio lo que es la salud de los ecuatorianos, cuando ya hayamos salido de este problema que hoy tenemos, y con la salud del pueblo podremos volver a reactivar la economía de nuestro país. ¡Gracias!